John Phillips, H&M Producciones Perú ¿Por qué haces llorar a mi corazón? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces llorar Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces llorar Cuando salí de mi casa, que me brindó a ti Cuando salí de mi casa, que me brindó a ti No vayas y con gritos, no vayas y con lloros Al pie de su ventana, con la puerta cerrada Te vas de llorar, te vas de sufrir Al pie de su ventana, con la puerta cerrada Te vas de llorar, te vas de sufrir ¡Vamos! 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 ¡Curra! ¡Cuento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curra! ¡Vamos! ¡ upgraded! Lita, corta, huacina, país Lita, corta, huacina, país ¿Por qué cesionaste a mi corazón? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Ahora ya serás contenta, ahora ya serás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca y la cachilaca Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás contenta, ahora ya estarás alegre Como el sapito en la vertiente, y la cachilaca diciendo Ahora ya estarás alegre Ahora ya estarás agregando Ahora ya estarás listo en la fortuna Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, 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 que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma Mientras, que hay piegana y calma, permanecida y calma, se volve en elLE Mientras, que hay piegana y calma, permanecida andecida y calma ¡Vamos! 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la carana! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!